Un custodio procedente de la Ciudad de México se ahogó en la playa de Miramar en Ciudad Madero, sitio al que llegó con un compañero de trabajo la mañana de este jueves y decidieron pasar un momento agradable aprovechando el tiempo que les asignaron para comer. Fue alrededor de las 9.30 horas cuando lamentablemente fue arrastrado por las olas y en cuestión de segundos su amigo vio como desaparecía en el mar. Se trata del primer deceso en playa de Miramar en lo que va del año. Sí, bueno, muy temprano a las 9.10 de la mañana, todavía un horario donde no entra directamente el equipo de guardavidas, se reportó a unas personas procedentes de la Ciudad de México que se encontraban a la altura de la Torre 10-11, aprovecharon algún momento especial para ir a bañarse a playa de Miramar sin tomar las vías precautorias, sobre todo en el acceso al mar todavía se encuentra un mar picado, está un mar con olas fuertes y bueno, esto pudo haber ocasionado que las personas hubieran pedido el control. Una persona pudo haber salido, lo que nos reportaron de dos, y una, bueno, inmediatamente las olas lo arrastraron. Y bueno, en este momento ya se dio parte la Agencia del Ministerio Público para su conocimiento y sobre todo para dar fe del cuerpo. Se activó el protocolo de emergencia por parte de Guardacostas y personal de la Secretaría de Marina, pero lamentablemente nada se pudo hacer. El cuerpo fue recuperado al cabo de varias horas. Autoridades recomiendan extremar precauciones y atender tanto la coloración de banderas que al momento del trágico deceso era negra y los horarios de acceso a bañistas marcados a partir de las 10 de la mañana. Los hechos ocurrieron entre las torres 10 y 7 en el máximo paseo turístico. En el 10.1 encontraste la noticia.